Yo recuerdo que descubrí a Pipi cuando tendría más o menos unos 11 años y me impactó muchísimo. Nunca antes había encontrado un personaje así tan único, tan original, tan valiente, tan divertido, tan inteligente y de repente pasó a formar parte de mí. De hecho, a veces me encontraba en situaciones que yo decía, ¿qué haría Pipi en estos momentos? Y bueno, esa libertad, esa manera de jugar permanentemente y por supuesto yo quería tener un caballo. Y no quería ir al cole. Cuando nos propusieron publicar Pipi fue como un sueño. ¿Cómo decir que no a la edición de un personaje así? Es una niña que es la niña más fuerte del mundo, pero que utiliza su fuerza para defender a los más débiles, que vive sola, que además tiene una maleta llena de monedas de oro. Es decir, es independiente económicamente, que además se gusta, que se quiere, que se reivindica, que no tiene complejos. Es decir, ¿cómo no editar a un personaje así? ¿Qué de cosas nos estaba diciendo Astrid ya hace, fijaros, hace 76 años? Y es que Pipi es infinita. Bueno, yo concretamente me encargo de la relación con los medios, con la prensa, hago todos los talleres, monto una exposición, la desmonto. Hago charlas, entrevistas con la radio. Es decir, me encargo de que ese personaje llegue a cuantos más lugares mejor. Y por supuesto no solo Pipi, sino toda la obra de Astrid Lindgren. Y bueno, pues en este caso, con Pipi resulta muy fácil, porque es un personaje con el que todo el mundo se identifica. Así que para mí esto es más que un trabajo, pues es cumplir un sueño, como ya os he dicho. El deseo de editar una autora como Astrid Lindgren es una auténtica pasada. Os voy a decir varias cosas para que sepáis. Gracias a Astrid Lindgren se han creado leyes contra el maltrato físico a los niños, contra el maltrato animal. De hecho, en los billetes de 20 coronas, aquí son los euros, en Suecia son las coronas, aparece el rostro de Astrid y Pipi en una esquinita para que os hagáis una idea de su importancia. Os diré que además, por ejemplo, un asteroide lleva su nombre y se llama Asteroide Lindgren. Es decir, como editora, esto es el regalazo. Como os he contado antes, mi trabajo consiste en moverse bastante, porque si estoy dando un taller aquí, o estoy en una librería, o estoy en un museo, o estoy... Me muevo bastante y me gusta mucho, pero también hago bastante labor de... ¿Y dónde lo hago? Pues esa parte la hago en mi casa y os puedo enseñar lo que yo veo. Las vistas, un trocito de vistas para que veáis lo que a mí me inspira. Las vistas, un trocito de vistas para que veáis lo que a mí me inspira. Fa molts anys, quan jo feia atletisme, hi havia una frase que jo em repetia sovint, que em servia per autoanimar-me, que era la de córrer com el vent. Fa poc temps, mentre buscava idees per elaborar un llibre de poemes, a partir d'aquesta frase se'm va ocórrer la idea de fer un poemari relacionat amb els somnis. Llavors vaig intentar incloure-hi somnis d'aquests impossibles i somnis més quotidians. I molts d'aquests somnis em lligraven també amb frases fetes. Llavors em vaig dedicar un temps a fer una recerca, a veure si hi havia prou idees de somnis per encabir dins el llibre. Vaig veure que sí. I després una de les coses que m'agrada de quan faig llibre de poemes és un cop tens el tema, el tema és com un estrenador enorme que tens en un jardí. I llavors a mes que vas elaborant mica a mica el poema, que el temps és llarg, jo crec que aquest poemari vaig estar un any de mica en mica anar construint poemes, doncs un cop els tens els vas penjant allà i te'ls vas mirant, els vas corregint, els vas pulint, fins a que quedi una cosa més o menys que et convenci de com ha quedat, no? Quan la vegis del tot, que t'agrada. Quan estàs escrivint un llibre, escriure és només una part, no? En l'escriptura d'un llibre hi ha molt més de pensar, molt més de recerca, molt més de mirar pertot arreu idees per anar vestint el llibre, no? Llavors, per exemple, com a anècdota, un dia anant amb cotxe cap a la Seu d'Urgell, que anàvem a una escola a parlar amb els alumnes, doncs vaig estar escoltant un disc, unes cançons del grup Xarango, i vaig escoltar dues frases que em van semblar que lligaven amb el contingut del llibre i les vaig agafar, i després amb aquestes frases hi vaig construir un poema per a cada frase. Les frases eren sentir la pluja sobre la pell i sentir la sorra amb els peus descalços, no? Doncs vaig, d'alguna manera, vaig incorporar dues frases de dues cançons en aquest llibre i els vaig adornar d'alguna manera en poemes. A casa tinc un petit estudi, una taula, un ordinador i uns quants llibres. Llavors, escriure escric allà, però en el procés de creació d'un llibre, hi ha molt de pensar, i pensar, doncs, ho fas a tot arreu. Per exemple, abans d'anar a dormir, mentre vaig amb bicicleta, mentre camino, a vegades mentre veig una pel·lícula o escolto música, quan elabores un llibre, el pensament t'acompanya a tot arreu, no? Llavors, hi ha molt més de pensar i hi ha molt més de recerca que no pas d'escriure, no? Escriure, diguem, és la punta d'Elisabeth del procés d'escriptura. Joia no havia mai, a ce jour, écrit de roman policier, y yo bien abordar todos los tipos de la literatura posible y entonces, el mismo manqué todavía para mí y yo he hecho una idea de escribir un libro policial pero con personajes que sean todos animales porque, hace un año 15, he escrito otro libro que se llama La balada de Cornebic y todos los personajes eran animales y yo realmente adoré eso a causa de la fantaisía que se aporte y de la drólería y es por qué yo entrepris de escribir este Jefferson me fui follemente amusé a l'écrier talmente que hay una suite que terminé este año y que paraítra l'année prochaine ¿Qué es lo que se hacía con el coiffo? ¿Qué es lo que se hacía con el coiffo? Yo tengo que decir que la idea de un pequeño hérisson que va chez le coiffo, en mi cabeza, es muy anciana porque era una historia que se hacía con mi hermano y yo y hace muy tiempo todos los días, no hay televisión a la casa y en mi cabeza, no hay internet y en mi cabeza, no hay historias y en mi cabeza, y en mi cabeza y un día, un de nosotros empezó con esta frase que sería un pequeño hérisson que podría ir a ir a ir a ir a la coiffo y eso me ha gustado mucho porque se imaginaba que este coiffo hubiera sido asesinado cuando el pequeño hérisson llega a la coiffo y casi 50 años más tarde entonces, yo he repido ese principio de la historia y yo lo he menado hasta su término entonces, yo soy muy relacionado a este libro porque me gusta mucho la historia y también porque me recuerda estos momentos de mi adolescencia ¿Qué es lo que se hacía con el coiffo? ¿Qué es lo que se hacía con el coiffo? Creo que es simplemente Jefferson es lo que se hacía con el coiffo porque me gusta mucho este personaje que fue a la vez el coiffo y el coiffo y el coiffo y a bien el coiffo de esas dos cosas porque cuando era joven yo era un coiffo y un poco timido y alegría de ver el mundo y de vivir pleinamente Jefferson era un poco así Es por eso que me gusta este personaje. Y él atira realmente la simpatía. Él es capaz de amistades con su camarada Gilbert. J'aime bien Jefferson. J'aime bien el colegio que él forma también con su amigo Gilbert. Yo lo escribí en mi libro. Mi libro no está aquí. No estoy aquí para hoy. Es a Saint-Juie-Saint-Rombert, en el bar de la Loire. Y adoro estar en ese lugar. He escrito muchos de mis libros. Pero creo que he escrito también en Jefferson, en la cocina. Me gusta mucho en la cocina. Me gusta mucho en la cocina, en todo el hiver. Y en los días, me vuelve a ir a la casa. He escrito también en los trenes, en los cahiers. Y cuando me entro a la casa, Y luego, después, repongo lo que he escrito en los cahiers, sobre el tratamiento de texto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!